La carrera por ocupar el primer lugar continúa entre las series más populares, y en esta ocasión la empresa turca Somera, ha determinado la pareja más popular entre las series Harchay, Senchal Kapumba, Sefirin Kuzo, y Baraj. En la medición de la semana pasada los resultados de la pareja protagónica más popular, fueron muy peleados, y nos llamó la atención la situación de la primera y segunda pareja ya que fue bastante interesante. Para medir la popularidad de estos actores la empresa buscó los personajes que mayor mensajes reciben en las redes sociales, y a la vez los que mayores movimientos entre sus seguidores poseen. Además de ver la armonía de los actores frente a la cámara, lo que hace que estos amores de las series sean más creíbles. Los resultados de las parejas en la categoría pareja más popular entre la semana del 11 al 18 de noviembre, que se reveló al mirar los mensajes enviados en las redes sociales fueron los siguientes. La serie Sefirin Kuzo obtuvo los dos primeros lugares, y es que actualmente hay una discusión que divide a la audiencia en dos, pues algunos quieren que Nare quede junto a Sanjar, y otro grupo de seguidores entienden que debe ser junto a Yiddish. Como resultado, Nare y Sanjar ocuparon el primer lugar en el ranking de parejas más populares logrando un total de 161.707 comentarios, mientras que Nare y Yiddish ocuparon el segundo lugar con 161.125 comentarios. De las series en Chalkapumba, la pareja de Eda y Sairkan, interpretados por Hande Erched y Kerem Bursin, ocuparon el tercer lugar en la popular serie de comedia romántica de Fox TV. Ambos obtuvieron un total de 121.366 comentarios. Para continuar con esta lista el cuarto lugar lo obtuvo la pareja protagónica de Baraj los cuales en las redes sociales lograron más de 98.935 comentarios. Esta serie de Fox TV está protagonizada por Feyaz Dumas quien interpreta a Nassim, y por Miranda Amlailmas quien interpreta a Nehir. En la quinta posición quedó de la serie Harcha y la pareja de Reyyan y Miran, muy cerca de obtener el cuarto lugar, pues tuvieron 98.125 comentarios, por lo que la lucha entre el cuarto y el quinto lugar fue muy reñida. Los actores Akin Akinosu y Ebru Chahin han logrado ganarse el cariño del público con sus tres temporadas de esta historia, logrando en las premiaciones españolas obtener la premiación de mejores actores. Estos fueron los resultados de un estudio en las redes sociales realizado por la empresa Somera, pero para ustedes ¿Cómo sería el orden correcto de las parejas más populares en las redes sociales? ¿Quién consideran debería estar en el primer lugar? Les agradecemos compartan con nosotros sus opiniones, y recuerden compartir los diferentes videos que publiquemos con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. ¡Gracias!